Hola, bienvenidos al canal de Noticias Paloma 191, últimas noticias actualizadas durante el día. Muere el actor Sebastián Ruyi a los 46 años. El actor Sebastián Ruyi ha fallecido de manera repentina a los 46 años. Estamos impresionados por la cantidad de amor que su familia adoptiva y la comunidad ha mostrado durante nuestro proceso de duelo, expresó la madre del intérprete. Inesperada noticia. Vaya que han sido días terribles para el mundo del espectáculo, pues luego de las pérdidas de varias figuras del entretenimiento en México, entre ellos Fred Roldán y Luis Cárdenas, ahora se confirma la muerte del actor Sebastián Ruyi a los 46 años de edad por falla en el corazón. Sebastián Ruyi murió a los 46 años a causa de una insuficiencia cardíaca y problemas pulmonares. El actor falleció el pasado 28 de marzo y su muerte fue confirmada por su madre, Silvia Ruyi. Sebastián Oscar Ruyi es un actor y modelo argentino, nacido el 6 de julio de 1975 en Buenos Aires, Argentina. Aunque inició sus estudios en la carrera de administración de empresas, su físico y altura lo llevaron a convertirse en modelo, desde muy joven, trabajando en países como Italia, Francia como Alemania, Japón, Estados Unidos y México. Se mudaría a la Ciudad de México para ingresar en el CEA de Televisa, donde aprendería interpretación. . Silvia Ruyi abrió una campaña para recaudar fondos para organizar una celebración de despedida. . Según explica, Sebastián Ruyi. Falleció el 28 de marzo y su familia no tenía ninguna póliza de vida con él, de ahí la necesidad de las donaciones. . Nunca esperamos que no sucediera esta tragedia. El público se ha volcado con la petición y en poco tiempo la familia del actor ha conseguido recaudar los fondos necesarios. . La carga económica ha desaparecido, aún lamentamos la pérdida de nuestro hijo, escribe la madre, que pide que, para cerrar el capítulo, sigamos el ejemplo de su hijo. . 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.